¿Habías notado que algo cambió en tu cuenta llave? Se ha actualizado la plataforma de cuenta llave CDMX para poder unificar los trámites y hacerlos más fáciles. Uno de los trámites que puedes hacer a través de esta plataforma es tu registro al programa Mi Beca para Empezar. Es muy sencillo utilizar esta nueva actualización. Aquí te explicamos el paso a paso para hacerlo. Para entrar a tu cuenta llave, ingresa tu correo y contraseña para iniciar sesión. Para verificar tus medios de contacto, puedes seleccionar el apartado donde aparecen los últimos dígitos de tu correo o tu teléfono. Debes aceptar el CAPTCHA y dar clic en Enviar código. Si seleccionaste tu correo, recibirás un código de 6 dígitos que debes ingresar en tu cuenta llave. Da clic en Verificar y ahora ya puedes visualizar tus datos. Si elegiste tu número telefónico, te llegará un mensaje de texto con una liga. Da clic y en Automático se verificará tu número. Una de las ventajas de esta actualización es que ahora puedes cambiar desde tu celular tanto tu correo electrónico como tu número de teléfono. Únicamente debes actualizar los datos, dar clic en Guardar cambios y listo. La imagen de cuenta llave cambió, pero ahora los trámites son más fáciles y más sencillos. Recuerda que debes realizar tu actualización antes del 31 de diciembre para poder seguir siendo beneficio del programa Mi Beca para Empezar.